Bueno, esto comenzó el sábado 23 de noviembre, estamos primero 2 de diciembre y lamentablemente no tenemos agua. Se inició una medida cautelar, intervino Defensoría del Pueblo, porque hay muchos chicos, tenemos muchas familias numerosas, estamos hablando acá con los vecinos y yo le tiré 60 familias, pero me parece que me quedé corto. Y lamentablemente ahora ya se está sintiendo un poco más el faltante de agua porque los perjudicados son nuestros hijos y las personas ancianas, hay personas acá vecinos que tienen animales y ya estamos en el extremo que nos está preocupando el faltante de agua. Bueno, supuestamente era porque se había roto una bomba acá en la colonia, pero ya se solucionó el problema. Pero hay sectores que directamente no tienen agua. Nosotros, el agua, esa agua es agua de riego, es agua no tratada y nosotros no consumimos esa agua, la usamos para muchas cosas el agua. Claro. Es decir que no tenemos agua potable. ¿Cómo se llama este? El Defensor del Pueblo hizo una nota, un pedido que le va a la justicia, una medida cautelar para que municipio y provincia, en este caso de EPA, nos brinde el agua potable. ¿Cómo se brinda en la colonia? Claro. ¿Y todavía no han tenido ningún tipo de respuesta? No hemos tenido respuesta y bueno, medio como que ya se está cansando y no queremos llegar a tomar decisiones que perjudican a las demás personas. Pero si lo vamos a tener que hacer, lo vamos a tener que hacer. ¡Gracias!